Es un helicóptero de combate y apoyo aéreo cercano de fabricación rusa, monoplaza en caso del K-50 y biplaza en el K-52, con la característica distintiva de un sistema de rotor coaxial típico del fabricante Kamov, en la que sus dos rotores giran en dirección de opciones opuestas. El diseñador jefe del proyecto, Sergei Mijev, trató de diseñar un poderoso Sturmovik, el famoso avión de ataque soviético de la Segunda Guerra Mundial, pero en versión helicóptero, y consiguió un modelo único en varios aspectos, sobre todo en cuanto a su protección y maniobrabilidad. También ha sido el primer helicóptero del mundo dotado con un asiento eyectable, que explicaremos cómo funciona más adelante en un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. Esta familia de helicópteros nació a partir del concepto Kamov B-80. Como gustó al Consejo de Ministros los Soviéticos, se ordenó la producción en serie en diciembre de 1987. Tras las pruebas iniciales de vuelo y las pruebas de sistema, el Consejo ordenó el primer lote de helicópteros en 1990, y dos años después recibió el nombre K-50. Y el quinto prototipo, pintado de negro, desempeñó un papel principal en la película rusa llamado Geornia Akula, o tiburón negro en español, quedándose con este apodo. En noviembre de 1993, cuatro helicópteros de producción fueron trasladados al Centro de Entrenamiento de Combate de Aviación del Ejército en Torchok, para comenzar las pruebas de campo. Pero por el colapso de la Unión Soviética, que provocó un recorte de presupuesto de defensa, se terminaron construyendo sólo 12 unidades de las 100 proyectadas inicialmente. Luego, la producción del K-50 se reinició en el 2006. Para mejorar la posibilidad de supervivencia del piloto, tanto el K-50 como el K-52 están equipados con un asiento de eyección Zvezda K-37-800, que es una característica poco común en un helicóptero. Si el piloto tiene la necesidad de eyectarse en una emergencia, antes de que el cohete en el asiento de eyección se encienda, las palas de rotor son expulsadas por cargas explosivas en el disco de este rotor. Luego, la cubierta de la cabina es expulsada, y el piloto recién ahí se puede eyectar. Pero todo esto ocurre casi en el mismo tiempo, en prácticamente un segundo. Otras características de supervivencia incluyen el diseño de dos motores para la redundancia. O sea que son helicópteros bimotores. Pero pueden perfectamente volar con uno solo si el otro fue dañado en combate. Se trata de un diseño de helicóptero de ataque de rotores coaxiales. Tiene un peso máximo al despegue de 10.800 kilos y un alcance de combate de 470 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima es de 315 kilómetros por hora y dispone de un cañón de 30 milímetros con 460 disparos en total. Más cuatro puntos de anclaje para transportar una gran combinación de armamento que pueden inclinarse hasta 10 grados. Al igual que otros helicópteros CAMOV, cuenta con la característica de rotor coaxial de contrarotación que elimina la necesidad de instalar un rotor de cola con sus ventajas, como mejorar la maniobrabilidad y que no reste potencia al motor al no tener que contrarrestar la fuerza de rotación lateral. Música 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 El K-50 y sus modificaciones han sido elegidos como el helicóptero de apoyo de las fuerzas especiales en Rusia, mientras que el 1000 Mi-28 se ha convertido en el principal helicóptero de combate del ejército ruso. Música El equipo de diseño CAMOV presentó una propuesta para desarrollar un helicóptero dedicado para llevar a cabo el reconocimiento en el campo de batalla, proporcionar la designación de objetivos y apoyar y coordinar operaciones de otros helicópteros. Esto llevó a modificar los K-50 para albergar un segundo miembro de la tripulación, para que opere la suite de reconocimiento Optronic y de radar. Así nació la versión Biplaza K-52, que parece otra aeronave porque tiene un perfil de nariz más suave donde se aloja el sistema de radar tanto para objetivos terrestres como aéreos de baja velocidad y también se instalaron debajo los sistemas de observación térmica y de televisión diurna y nocturna en dos torretas. Música Música La fabricación de la primera célula del K-52 Alligator, como se lo denominó, comenzó a mediados de 1996, pero recién en el 2010 se empezaron a entregar las primeras unidades. La idea de la Fuerza Aérea Rusa era adquirir 146 helicópteros K-52 hasta el 2020. Música Sus puntos de anclaje externos le permiten albergar un arsenal compuesto por 12 misiles antitanques guiados por radar o láser, hasta 80 cohetes no guiados o también tanques de combustible externos, solo para dar un ejemplo de la gran capacidad de carga de estos helicópteros. Música Otra versión fue el K-52 K-Katran, un derivado navalizado del K-52, pero para la aviación naval rusa. Sus características incluyen palas de rotor plegables, alas también plegables y un sistema de soporte vital para los miembros de la tripulación, que vuelan en trajes de inmersión. El fuselaje y los sistemas reciben un tratamiento anticorrosivo especial y poseen un nuevo radar de control de tiro que puede ser usado con misiles antibuque. Música De las pocas entradas en combate que se sabe que tuvieron, el K-50 tomó parte en las operaciones del ejército ruso en contra de los separatistas chechenos en el 2001. Los helicópteros K-52 fueron vistos desplegados en apoyo a las intervenciones militares rusas en la Guerra Civil Siria en el 2015 y la ofensiva en Palmira en el 2017. Música Egipto por ahora fue el único cliente de exportación de los K-52. Música Hasta un nuevo video, no se olviden que pueden pedir las aeronaves que les gustaría ver, también los invito a suscribirse si no lo han hecho hasta ahora y hagan clic en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Mi nombre es Marcos y esta es la aeropedia del mundo de aviación. Música 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 Música